... ... Buenos días, los televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la Noticia en la Comunidad a esta hora del día, martes 18 de abril a ver, 19 me disculpo, 19 de abril del 2016, estamos con las informaciones a partir de este momento las tareas de búsqueda y recuperación de cadáveres continúan en la parroquia Canoa, provincia de Manaví los rescatistas se apoyan en sus experiencias y en el olfato de sus canes y fueron entrenados para localizar cuerpos sin vida de entre los escombros 5 años los otros 7 y la 1, 9 años desplomado esperaba los últimos minutos de la operación de los bomberos nacionales y extranjeros como quien aguarda una sentencia en Canoa, Manaví Nunca 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 me imaginé esto porque esto fue de repente en cuestión de segundos Daniela trabajaba en este hotel construido hace 5 años y que antes del terremoto tenía 5 pisos ese día ella entró a las 5 de la tarde y ahora los números aparecen con una coincidencia nefasta dejó de hacer la merienda para que yo les saliera a los niños que ya que acá los veíamos me dice no se demore los bomberos de Quito explicaron que las tareas de búsqueda han sido intensas más aún cuando se ha confirmado la muerte de decenas de personas hemos venido a prestar nuestro contingente aquí a nuestros hermanos de Manaví hemos estado trabajando desde la muy temprano de la mañana hemos tardado aproximadamente 5 horas más o menos en una cantidad de 30 personas un poquito más muertas y otras que están todavía rescatando del hotel Royal al frente del caos estaba Miriam impotente y sin embargo salva su turno terminó con el ingreso de Daniela 12 personas habían hospedado en la mañana hasta la hora que yo me fui quedaron 12 personas y ahí yo no sé si la chica habrá recibido más gente yo con los que estaban ahí al otro día vine los encontré en la calle ya vi que estaban vivos ellos más del 70% de la infraestructura de Canoa está devastada la tarea de levantamiento de escombros es inagotable de hecho a más de esta tragedia hubo un incendio esa tarde como podemos constatar en este sector donde quedaban unos locales comerciales no tengo palabras para manifestar que estas pérdidas son millonarias estos son los signos de Dios hay que más bien salir adelante a ver en qué se puede ayudar en la reconstrucción de este pueblo amigo muy crítica donde necesitamos víveres agua pañales para niños porque ahorita no vende nadie nada aquí entonces las tiendas están cerradas tras las denuncias de asaltos a los vehículos que transportaban las donaciones para San Vicente Canoa y Bahía el ejército se encargó de aprender a los primeros seis está habiendo personas que están metiéndose a las viviendas que están abandonadas y están sustraéndose los diferentes tipos de artefactos de electrodomésticos que existen en las viviendas este balneario es conocido internacionalmente por la ambrosía de su clima y mar hoy está en los ojos del país y el mundo por una tragedia descomunal en San Vicente con cámara de William Franco informó Jorge Escobar y bien hace pocos minutos yo diría ni una hora se presentaría se habría presentado entre comillas o salió el rumor de que una ciudad de la provincia de Los Ríos se estaba inundando debido a un problema presentado de desbordamiento en una de las presas que están por el sector para constatar la situación o para conocer de cerca de primera mano y de fuente oficial esta situación nos hemos contactado con la gobernadora de la provincia de Los Ríos la señora Carla Chávez señora gobernadora muy buenas noches hola 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 gobernadora como está buenas noches hola muy buenas noches como le va don Hugo como está gobernadora un gusto poder aclarar a través de este medio de comunicación los falsos rumores que se generó en la provincia de Los Ríos y que ha alarmado tremendamente a nuestros conciudadanos de la ciudad de Quevedo es falso absolutamente falso el rumor sobre un daño que se presente en la represa Bava todas las actividades se están desarrollando con normalidad está personal del GOE tengo ya fotografías usted sabe esto queda en la patrisa Pilar en la zona norte de la provincia nosotros estamos en Baboyo enfrentando la emergencia que se ha dado por el sismo y nosotros tenemos a nuestros jefes políticos recorriendo he hablado también con Cristóbal Pundina que es quien está al frente que maneja el tema de esto que es el ex hidronación la represa y todo está con normalidad está personal del GOE recorriendo tenemos imágenes de nuestra gente de policía allá en sitio y todo está con normalidad se están desarrollando las actividades y no podemos permitir que este tipo de rumores falsos que alarman necesariamente a la población que crean gustados que caotijan la ciudad y más que todo que se juega con los sentimientos el pueblo que tenemos sentimientos sensibles en este momento estamos angustiados preocupados con mucho dolor en nuestro corazón y cualquier noticia de esta pues va a alterar las personas y como una ciudad correcto guardadora descartado 100% absolutamente falso el rumor salido entonces de gente antojadiza y que pretende hacer daño y generar caos y alarma de que habría una inundación masiva en Quevedo y que la gente andaba en estampida buscando sitios altos así es totalmente descartado gracias a Dios todo está con absoluta normalidad en el sitio y quiero manifestarle que por favor la gente mantenga la calma hay muchas personas que han ido en sus carros al sector de la vitamina me están reportando que pueden ver imágenes de lo que dice en Quevedo y por eso pues al resto medio de comunicación llamar a la calma solo atender comunicados de vocerías oficiales de fuentes oficiales y los medios de comunicación serios como ustedes por eso mismo le llamamos investigar de donde atenden nuestros rumores vamos a investigar porque no podemos permitir de esa manera que alarme a la población que alarme aún así así es gobernadora voy a cambiar de tema para que usted más o menos nos indique cómo está la situación de las personas que resultaron afectadas por el terremoto en el país bueno como usted conoce los ríos también resultó afectada luego de este movimiento telúrico de 7.8 grados que se aturió la noche del sábado el cantón más afectado en la provincia de los ríos en el cantón babaollo los mugos tenemos 116 catas destruidas colapsadas en el sector del vaipaso el grita 1 el grita 2 para escuros sectores también algunas catas en el salto en barreiro aquí tenemos tenemos 187 casas afectadas significa que estas tienen ganas en las estructuras tenemos 3 albergues activos actualmente tenemos 64 familias en los albergues tenemos el albergue del niño de esperanza el albergue de la iglesia de los mormones también el colegio repito con espejo donde ya se ha dado toda la asistencia social la asistencia humanitaria los miles de descanso colchones estábanas donde tenemos instaladas carpas es decir todo el cuerpo provincial aquí se trata de sumar esfuerzos todos los equipos del ejecutivo desconcentrado con el municipio con cuerpo bomberos con la prefectura pues trabaja siempre en beneficio de la comunidad hemos podido destacar ese espíritu solidario y los abogentes de los presidentes han venido con ayuda de todos los cantones que han hecho presentes y eso yo creo porque nos da la esperanza de que vamos a salir adelante porque tiene que firmar los tres el amor la esperanza la fortaleza para poder salir de estos momentos con angustia y dolor que embarga a los ecuatorianos y a la patria entera definitivamente gobernadora muchísimas gracias por la habilidad de atendernos a esta hora del día que es bastante elevada la hora de la noche gobernadora sin embargo usted trabajando todavía por esta situación que a último momento se ha presentado si siempre a las órdenes don Hugo y siempre que necesiten una información estaré dispuesto a atendernos gracias gobernadora descanse bueno buenas noches gracias vamos con otra información las labores de rescate y entrega de alimentos se concretan en Pedernales uno de los sitios más devastados por el terremoto justamente nos enlazamos con nuestro compañero Héctor Romero quien se encuentra en la entrada de Pedernales en una estación de bomberos para conocer más detalles acerca de este tema Héctor buenas noches Hugo buenas noches y en esta oportunidad les vamos a informar desde una de las estaciones de servicio de Pedernales la venta de combustible de alguna forma ya empieza a normalizarse en estos lugares existía mucha demanda los primeros días después del terremoto se suspendió el servicio ustedes pueden entender amigos televidentes tú también Hugo por la situación difícil que se estaba viviendo pero desde ya se empieza a normalizar la venta de combustible lo que permite que la ciudadanía pueda movilizarse con facilidad vamos a conversar un poquito aquí con los conductores que se están acercando a adquirir el producto amigo muy buenas noches le molesto un segundito cómo le va de alguna forma bueno ya se puede conseguir gasolina era una de las grandes demandas los grandes problemas que tenían ustedes claro así es porque nosotros estábamos preocupados por la situación del combustible que no podíamos movilizarnos y cómo estaban haciendo quizás mire yo en mi caso tengo una moto y yo le sacaba a mi moto me venía en mi moto conseguía gasolina aquí para movilizar o sea iban hasta el Carmen hablamos de unas dos horas de aquí lo que era más gasolina sí exactamente sí tenemos que o sea y de pronto con los vecinos con los amigos salíamos en un carro para poder para poder movilizarnos ok le agradecemos bueno le están pidiendo que les demos un poquito de paso amigo ustedes de aquí de la bomba ya se está normalizando el servicio había un poco de problema la gente demandaba pero uno de los problemas era que no había energía eléctrica y por eso no se podía vender claro así es y también a nosotros se nos había averiado lo que es la planta de luz y por eso no podíamos prestar ese servicio así es están pidiendo con la custodia de los militares de alguna forma para precautilarla exactamente así es así es correcto perfecto muy amable gracias vamos a dirigirnos un poquito para acá a molestarle a nuestro amigo amigo muy buenas buenas noches si de alguna forma la venta de combustible ya se está empezando a normalizar creo que sí porque sí me están abasteciendo momentos que necesito para viajar a Quito había algunos días que no se encontraba gasolina aquí en Pedernales no sé yo llegué de Quito el día domingo tarde y cargado cargado gasolina en la tierra y ahorita estoy cargando para salir ya le cogió el terremoto aquí lamentablemente no vine a ver a mis padres que estaban aquí con esta desgracia se acabó la casa y a traer algo que ha sobrado y ya me estoy yendo perfecto muy amable gracias que le están solicitando esto es lo que acontece aquí Hugo de alguna forma como podemos ver la ciudadanía los pobladores de Pedernales y quienes se acercan a esta localidad también ya pueden movilizarse con facilidad era uno de los grandes problemas que tenían sus vehículos ya no contaban con combustible Hugo nos despedimos nosotros desde el ingreso a Pedernales continúas tú con más información buenas noches gracias por la información brindada ya está normalizada entonces la situación en lo que abastecimiento de combustibles se refiere la empresa privada también brinda su aporte solidario a los afectados por el terremoto en nuestro país las donaciones impulsadas por el municipio de Guayaquil salieron vía aérea con destino a la ciudad de Manta en esa provincia antes mencionada cada momento la ayuda sale de Guayaquil hacia zonas afectadas en este caso vía aérea víveres alimentos agua y medicinas forman parte de esta entrega encabezada por el municipio de Guayaquil impulsada por la empresa privada y gracias a la colaboración de donaciones particulares todos lo estamos haciendo por el sufrimiento que están pasando nuestros hermanos de Maraví y de Esmeraldas el alcalde indica que la ayuda llegará a Manta para luego ser distribuida pero que la entrega ya no depende de ellos no basta con la voluntad y con la intención tenemos que ser efectivos porque además la situación no da para esperar ni en cuanto a sed ni en cuanto a alimentación ni en cuanto a medicina ni en cuanto a nada entonces aparte de organizado y de tener las cosas hay que hacerlas llegar a tiempo esta compañía privada de avión podrá no solamente un vuelo sino los que sean necesarios hasta que la ayuda humanitaria llegue a su decisión hoy día vamos a tratar de hacer dos por eso es que queremos que se vaya lo más pronto posible regrese cargarlo de nuevo y volverlo a enviar perfecto y mientras más oraciones hayan se llene esto ustedes seguirán dando la mano exactamente eso es lo que queremos hacer ya hay médicos enviados por parte de la municipalidad de Guayaquil y se tiene previsto que más personal vaya a las zonas devastadas por ese terremoto de 7.8 grados en escala de Richter que golpeó con mayor fuerza a la provincia de Manaví informó Lorena Vaque bueno y justamente vamos a conversar con Lorena Vaque que se encuentra en el centro de convenciones para que nos diga cómo está la situación cómo va ese asunto ese tema de la recolección de alimentos y toallas y todo lo necesario para entregar en Manaví que es la provincia como sabemos más golpeada por el terremoto Lorena la estamos escuchando adelante por favor buenas noches adelante ¿qué tal Hugo? muy buenas noches un placer compartir contigo este día el día de hoy esta noche esta madrugada del día de hoy aquí estamos en el centro de convenciones de la ciudad de Guayaquil donde como podemos nos parece de día aquí la gente está trabajando de forma incansable incesante ¿y para qué? para ayudar a nuestras personas que están en la provincia de Manaví los más afectados de este terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que afectó a la costa ecuatoriana principalmente como podemos observar aquí vemos ya las fundas que están preparadas ya están estas están listas para llegar a las manos de las personas que más lo necesitan ahí está ya el sello de ayuda humanitaria estos son alimentos no perecibles o que están ya en estos sacos también vemos por el lado de acá las fundas negras a mi izquierda se me ayuda a la cámara estas fundas de allá son de materiales de aseo peliciénico servilletas pañales fundas esas fundas negras de allá y así mismo se están realizando es un trabajo de hormiga literalmente la gente está dividiendo separando todas las donaciones que ingresan al centro de convenciones son abiertas para dividirlas de forma que sea ordenada la entrega y que sea lo más beneficioso para los que necesitan estamos aquí con una de las personas que nos dicen que ya tiene bastantes horas trabajando en lo que es la ayuda humanitaria en esta parte de la ciudad de Guayaquil ayuda amiga ayúdame con su nombre primero ¿cómo está María Cuello la directora de Olimpiadas Especiales estamos aquí nos hemos sumado con mi grupo voluntariado aquí porque esto tenemos que nuestro corazón está totalmente apenado por lo que está pasando por aquí por la muy última municipalidad de tanto Guayaquil que nos hemos sumado a esta nueva causa porque tenemos que estar todos juntos ¿cuántas horas tiene usted que ha trabajado? ya estamos trabajando ya estamos las 24 horas y invitamos a toda la ciudadanía guayaquilena que se suma hasta Nobleto y a todos los cantones ¿Usted ya se va a regresar a su casa o se va a mantener aquí? No, va a mantener hasta las 12 de la noche y ya un poquito de descansar y vuelta mañana regreso a seguir luchando igual es un trabajo de hormiga y usted está aquí desde temprano ya tiene 24 horas trabajando pero igual incansable y va a seguir el día de mañana a su hormiga un par de horas y cuatro de horas y seguirá trabajando sí por la misma razón invitamos a todos los ciudadanos que se volquen y sigan sumándose a las aportaciones porque hemos tenido buen apoyo y buen corazón humano gracias ¿Usted por ejemplo ¿qué está haciendo? ¿qué está dividiendo a los departores? Estamos con mis voluntarios tenemos ahorita dividiendo lo que es todo lo que es galletas caramelos así y también agua a lo que se refiere necesita mucha agua principalmente agua agua papel higiénico se necesita bastante agua papel higiénico también necesitamos lo que es alimentos también necesitamos lo que ahorita al mismo tiempo roba porque hay personas que están colchones tantas cosas que se necesitan nada es inútil aquí todo es muy útil para las personas que perdieron todo sí exactamente todo es bienvenido y invitamos como le digo a la ciudadanía entera que se volquen que sean voluntarios más porque esto es demostrar el poder entero porque somos un país unido muchísimas gracias esta es la labor que se está viendo en estos momentos en el centro de convenciones de la ciudad de Guayaquil las cifras cifras oficiales tenemos que aumentó a 507 el número de fallecidos en la provincia de Maraví es lamentable pero según busca de rescate podría ser que se aumente esta cifra un poco más en el transcurso de estos días mientras se van realizando estas labores ya en el territorio afectado en el territorio damnificado pero mientras tanto en las ciudades que nos fuimos tan afectadas se están realizando estas labores no solo aquí sino en muchos más lugares donde se están aceptando donaciones ¿por qué? porque nuestras familias muchas personas incluyendo tenemos familias en lo que es la provincia de Maraví y necesitan ayuda urgente todos tenemos que apoyar el hombro todos tenemos que colaborar es la información que tenemos hasta el momento un poco más en estudios muy buenas noches bueno buenas noches y gracias por la información brindada ahí está la solidaridad de los guayasquileños presente nos tenemos que ir a un corte comercial pero cuando regresemos estaremos conversando con el señor Julio Cuello Julio está muy preocupado porque desde hace mucho tiempo no ve a sus niñas que están viviendo en Manta y quiere saber si alguien lo puede ayudar a localizarlas o alguien las haya visto en ese cantón Manavita que también como todos sabemos resultó seriamente afectado por el terremoto que vivimos el sábado en la noche prácticamente a las 18 horas y 58 minutos al volver comenzaremos con Julio la noticia siempre en la comunidad la comunidad siempre en la comunidad la comunidad en la mañana y en la noche a nivel nacional la comunidad ya estamos de regreso como habíamos dicho vamos a conversar con Julio Cuello Julio dice estar muy preocupado porque no ve a sus niñas desde hace tiempo como ustedes pueden ver Julio tiene una chompa que parece que algún familiar algún amigo le ha regalado chompa nuestra pero no es parte de nuestra empresa lo dejamos aclarado alguien parece un familiar parece que le ha regalado una chompa de aquí del canal lo que no está prohibido ni está mal y entonces por eso está con una chompa del canal y jugando con ella Julio buenas noches ¿qué pasó con sus niñas? ¿o desde cuándo no las ve? ya tengo hace cuatro meses el mes de diciembre cuatro meses sí, del mes de diciembre como cogiendo enero que no sé nada de ellas y prácticamente estoy desesperado con todo esto que ha sucedido ¿dónde vivían ellas? ellas vivían conmigo en la cooperativa Santiago de Torrol 2 ¿en dónde? al sur al sur de la ciudad ¿de al sur de Guayaquil? así es ¿y ahora qué hacían en Manta? este prácticamente allá ella se fue me dejó y se fue a convivir con otra persona prácticamente lo que es Manta ¿la mamá de ellas? sí, mi ex ya se fue con otra persona a vivir a Manta correcto ¿ha estado usted tratando de comunicarse con ella para saber de sus hijas? sí, pero no no hay ninguna indicación de información porque del FEI me bloqueó y a toda mi familia también la verdad de corazón no sé qué le sucede a ella porque usted dice que ha ido allá a buscar a sus hijas que viene recorriendo claro una cantidad de sitios para tratar de localizarlas y no las localiza no, no las localizo porque he estado en Porto Viejo he estado por Cruzita y he estado en Manta esta es mi mochila de la cual estoy equipadamente yo cargo una mochila lo veo una mochila bastante claro y bien pesada llena de productos de cosas ¿no? ¿qué nomás carga ahí? principalmente lo que cargo es el agua que es vital que igualmente paso a paso voy recorriendo ayudando a los niños que más puedan ya cargo latas de atunes ya 24 latas de atunes cargo principalmente alcohol que cargo una docena de alcohol inclusive dice me decía Felipado que tiene ropa hasta de sus niñas ahí sí, cargo ropa con si acaso las encuentre claro, aquí cargo ropa chupita, calzoncito oiga Julio yo veo una foto ahí ¿usted ha visto esa foto? ¿me puede poner esa foto? su niña es la niña que está llorando acá ¿no? correcto o la de acá de bravo un ha aparecido a Catherine Anabel Cuello que es la niña que está a la izquierda la niña que está con esa batita con esa franja como fucsia exactamente son dos niñas y la niña de acá es una niña que está como desaparecida ¿productora? sí ah ya esa foto recibió usted esa niña que está llorando Julio claro, correcto y usted asume que esa es su niña exactamente porque el aparecido no hay que quitarle es idéntica a mi niña ya en cabello en físico en los pómulos como puedes ver bueno, uno conoce a sus hijos ¿no? correcto indudablemente y usted dice que es su hija sin embargo esa foto la recibió usted correctamente ¿quién le envió esa foto? me la envió una amiga Norma que es una compañera que me está ayudando en este proceso de investigación de lo cual vengo el día domingo caminando haciendo traspasos ¿y cómo le tomó su amiga la foto a la niña? por medio del Facebook ¿cómo tuvo la foto? ah, por el Facebook sí, por el Facebook bajo ella esa aplicación ya ahora Julio lo que le queda hacer es un llamado pues a la persona que tenga a sus niñas que dice usted que es la madre de ella ¿verdad? correcto yo de corazón la perdono esto lo que ha pasado es muy lamentable he visto personas niños personalmente que están pasando una situación bien crítica personas mayores de edad que le hicieron llamado que los ayuden a ellos primero porque son inocentes que no tienen la mano y el problema entre los adultos no con los niños exactamente lo que le hago llamado es a Fernanda Delia Contreras Sánchez que las niñas y los niños no tienen la culpa así es lamentablemente ella está en sedición y ahorita con lo que está pasando esta catástrofe que es algo lamentable yo en Manta lo viví porque hay personas fallecidas en la calle que usted parece que fueran como cuando estuvo al mercado y los pecaditos prácticamente es algo lamentablemente feo y es algo psicológicamente traumante pero estoy preparado para aceptarlo gracias por haber confiado en nosotros y haber venido a conversarnos su drama su tema la situación que usted está viviendo tenemos que irnos a un corte volvemos enseguida productora de regreso y volvemos a Pedernales Iván Casamen está en el centro de la ciudad y nos informa enseguida Iván buenas noches te escuchamos escuchamos tu informe Hugo amigos televidentes nosotros continuamos aquí en el centro de la ciudad de Pedernales donde el cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil en un número aproximado de 100 continúa trabajando continúa en sus labores de búsqueda y rescate de posibles cuerpos más considerando que en horas de la mañana fue rescatado desde una de las esquinas una persona con vida un joven fue rescatado con vida y de acuerdo a lo que se conoce su condición es estable se podría decir en la medida de que las horas de día han pasado él habría manifestado a los rescatistas que ahí funcionaba un ciber y junto a él estaban otras dos personas un hombre y una mujer es decir una pareja y de acuerdo a la experiencia de los bomberos se están manejando esta noche y parte de la madrugada que elaborarán por lo que son los dolores pero para conocer estos detalles vamos a conversar con Jorge Montero encargado del grupo acá en lo que es Pedernales y conversábamos acá Jorge y lo importante de esto era que ustedes son autónomos ustedes no dependen de otras personas o de otras instituciones y esto les hace trabajar por sí solos largas horas largas jornadas definitivamente definitivamente nuestro equipo está preparado para trabajar con una autonomía de 7 días un equipo altamente técnico preparado entrenado para poder trabajar en estos eventos adversos que son terremotos inundaciones el personal como lo ves va a trabajar de contado o de corrido como se puede decir más allá de las 24 horas serán 24-7 como lo dice la normativa internacional y esto hay que considerar la experiencia que tiene el personal que ha participado ya en otros desastres a nivel internacional ayudando en lo que es rescate de personas efectivamente nosotros tenemos dos certezas o dos fortalezas la una que hemos podido entrenar a otros cuerpos bomberos a nivel latinoamérica y otra que hemos participado en terremotos muy similares como el de activo y el de Chile ahora acá lo que se manifestaba era que ustedes básicamente también se manejan por Rolores si hay ciertas cosas o ciertas cualidades de cada evento que nos hacen ver o que nos dan luces para poder llegar unas pueden ser los olores otra es cuando nosotros manejamos el canino el canino también el perro también maneja ciertos olores que determina que podemos encontrar si son personas vivas personas muertas o si es algún tipo de otro tipo de sustancia ahora los grupos de alguna forma descansan entran a trabajar por horas el otro descanse y esto les permite a ustedes laborar 24 7 afortunadamente tenemos un grupo bastante grande más allá de 100 personas las mismas que se pueden turnar y relevarse siempre cumpliendo otra vez como te decía con la normativa de 20 minutos adentro salen y luego descansan y se van rotando para poder preservar el tiempo útil este importante grupo de 100 bomberos que llegaron desde el puerto principal para colaborar con las tareas de búsqueda de cuerpos y si es posible con personas que estén vivas o hayan sobrevivido a este desastre natural esta información nosotros retornamos Hugo Estudios llega con más información Iván muchísimas gracias por la información que nos has entregado bueno hemos concluido un nuevo día de labores gracias a ustedes por la amabilidad de acompañarnos luego de un corto descanso estaremos nuevamente listos para continuar informándolos ya el día de mañana diría que casi que como más luego gracias descansen buenos días